bueno amigos estamos en playa las cadenas aquí en sonora vamos a mostrar un vídeo de cómo desatorar un anzuelo que se te quedó atorado en las piedras lo que estamos haciendo aquí es pues poner aquí una botella de plástico y vamos a hacer aquí una línea y 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 ¡Gracias! 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 ¡A huevo! ¡Salió señores! ¡Salió el señuelo! ¡Ahí está! ¡Así nomás pues! ¡Después de tanta batalla! ¡Ahí está! Afortunadamente salió Un poco descarapeladito Pero Al final aquí está Que es lo de menos pues Que es lo más recomendable aquí Pues lo más recomendable Es Volver a hacer el nudo rapala Obviamente que Deshacerlo de la basura